Los temas a tratar es para conocer el licor adulterado y algunas recomendaciones para los consumidores a la hora de adquirirlo o comprarlo. Pensemos primero lo que es el código de barras que tienen estos lucros en las estampillas, los cuales al escanear hay un app que permite realizar este procedimiento y nos permite ver el código que trae el licor. Esa es una de las primeras sugerencias. La segunda sugerencia es que al destapar el licor las tapas no se encuentren averiadas y que al destaparlo éstas suelten los anillos de seguridad que son los que se dividen en dos y hasta tres partes dependiendo del licor. Otra de las sugerencias es mirar la viscosidad que tiene el líquido. Hay líquidos, hay licores que presentan viscosidades dentro de ellos. Entonces, una de las sugerencias es, antes de abrir el líquido, el licor, favor agitarlo y mirar a trasluz lo que más se pueda con los celulares cuando estamos de noche para mirar las viscosidades que tienen dentro de ellos porque algunos presentan pequeñas partículas de mugre. Otra sugerencia es mirar los sellos que presentan en los lados. El papel que viene pegado aquí no tiene que traer vestigios ni sobrantes de pegante, pegantes ordinarios que utilizan los falsificadores para estos productos. No deben aparecer allí, deben aparecer limpios, un pegante limpio sin sobrantes.